Sean bienvenidos, esto es Nerdware, recuerda, estoy y imagina para presentarte los títulos en cómics y manga que ya puedes encontrar aquí en la tienda, así es que vayamos con las compras de la semana. Esta semana llegó poco material y estoy seguro que todos esperaban una grandiosa sorpresa, pero debo decepcionarlos. Smash, bueno, Smash piensa que a todos nos va a tocar un buen bono esta Navidad, por lo cual los grandes títulos los van a guardar para la próxima semana. Arrancamos con Marvel Comics y vaya que llegó poco material. De este lado ya sabes nuestro semanal Black Panther vs. Deadpool, la portada está chulada de portada. Lamentablemente siguen con esta temática de dibujar a Black Panther de esta forma, insisto, no me termina de convencer y no solamente eso. Es como un dolor de muelas visual porque chequen a este Hulk. ¿Esta es la cara de un Hulk enojado? Pregunta seria, déjalo en los comentarios. La historia... Ya te lo he dicho, este tipo de enfrentamientos me gusta para series rápidas de 3 números, 4 números, pero 5 es demasiado. Si, 35 pesos es razonable, pero posiblemente lo manden en un compilatorio, así es que es bajo tu responsabilidad. De este lado tenemos Despreciable Deadpool que llega al número 300. Se había anunciado 4 portadas, una regular, 3 variantes. Lamentablemente y porque estamos en Oaxaca, no lo sé, o tal vez saturaron las portadas. En otros lados solamente tenemos esta. ¿Qué te puedo decir? Deadpool da altas y bajas. Este me parece un número de las altas. La historia es interesante. El dibujo mejor que el anterior, sí. Es lo bueno, es lo rescatable. Tenemos la participación de distintos personajes del universo Marvel. Bueno, esto no es novedad ya que Deadpool siempre interactúa con todos y con nadie al mismo tiempo. Pero me ha gustado mucho este número. Me hubiera gustado una de las portadas variantes, pero bueno, esto se va a casa. Y de este lado tenemos Marvel Básicos. Y me sorprendió demasiado ya que tenía mucho tiempo que Marvel no tenía títulos de Dark Double. Y pues, sí, sorpresa. El milagro de Navidad ha llegado. Tenemos Deadpool que incluye del 606 al 612 de la etapa de Charles Sword. Me ha gustado bastante. Lo he dicho desde que comenzó la serie, desde hace un poco más de año y medio. La historia es muy buena. Tiene una narrativa interesante, ya que no solamente tenemos la interacción directa de Dark Double, sino también de su identidad secreta, que sería Matt Murdock, trabajando como abogado. Vale la pena muchísimo. Porque es Dark Double, tenía mucho tiempo que no lo publicaban. Y bueno, el título, la muerte de Dark Double, como que hace chispa en nuestro cerebro para querer comprarlo. Portada muy bonita. Vale la pena, sí, porque es compilatorio y el costo contando los números, pues, es razonable. Pero bueno, eso ha sido de Marvel Comics. Llega el turno de DC y vaya que tenemos... Tenemos sorpresas muy caras, pero son sorpresas. De este lado tenemos nuestro semanal Las Tortugas Ninja Batman 3, número 5 de 6. E insisto, demasiado largo. El dibujo me ha agradado mucho. Este Batman por momento se ve gordo, pero opinaban de Ben Affleck, así es que no me quico tanto. Pero le dan muchas vueltas a la historia. Insisto, pudieron haberlo resumido. Pudieron haber lanzado un compilatorio. Y ojo que el siguiente semanal va a ser de Batman y la Liga de la Justicia. Entonces, no te sorprendas tanto. Tendremos Batman por mucho, 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 mucho tiempo. Y de este lado tenemos... ¡Oh, sorpresa! Batman compilatorio. Tenemos noticias de Batman. Este incluye del 58 al 60. Es el número 3, si no mal lo recuerdo. Sí, el 3, sí. Sí sería el número 3 compilatorio. El primero fue la boda. El segundo, lo que pasó después de la boda. Y ya tenemos el ala tirana. Por cierto, se ha revelado que ya Jorge Jiménez va a ser el nuevo dibujante de Batman, la serie regular. Va a dejar la Liga de la Justicia y se va a incorporar junto a... Se me olvida su nombre. Tyron. James Tyron IV. Sí, James Tyron IV. Como los artistas y escritorios regulares de la serie de Batman. Recordemos que ya Tom King le han dado cuello. Entonces, sí, su run era interesante, pero era demasiado largo. Por mi parte, te recomiendo la serie regular de Batman. Es muy buena. Además, lo que viene al futuro es espectacular. Así es que tienes que leerlo. Y bueno, de este lado, me sentí en 2017. Finales de 2017. Porque tenemos un compilatorio. Una edición deluxe. Que hasta cierto punto es interesante. La historia fue buena en su momento. El cierre de New 52 en ese entonces. Previo a Rebirth. El problema es que es demasiado cara. Pues cuesta 400 pesitos. Incluye los 10 números de Justice League. Que sería el evento principal. La guerra Dark Side. Pero además incluye dos números extras. Que sería el especial. Y Snake Peak Justice League. Caro. No. Pues sí, caro, pero... ¿Para lo que incluye? Pues son... Son 10 números. No. Son 10... Son 12 números. A 400 pesos. Pues sí, como a 39, ¿no? No, menos. 30 y... 30 y tantos. 30 y tantos pesos. Más rato que las grapas en su momento. En su momento, las esas grapas llegaron en 41 pesos. Era cuando estaban en 41 pesos. 41 por 12. Son antes de... Serían... 482. 482. No, casi 500 pesos. Bueno, 500 pesos. Más los dos números extras. Más la pasta dura. Más la pasta dura. Cubre polvo. Este no incluye cubre polvo. Lamentablemente. Bueno. Consejo. Si compraste las grapas en su momento de la etapa New 52. No lo compres. No tiene sentido. Si desconoces acerca de este evento. Si es la primera vez que coleccionas cómics. Si apenas te adentraste en esto. Cómpralo. El costo es elevado. Pero lo vale por el número de números que tiene. Este. Aquí el único detalle es que cuando compraba las grapas. Te perdías de los póster. Todos los números de esta serie incluían póster. Un buen detalle que le daba un plus a esos títulos. La historia es buena. ¿Tienes que haber leído un previo de New 52? Sí. Tuviste que haber leído números previos de New 52. Porque tenemos al sindicato del crimen. Que eso desarrolla aproximadamente el número 25 de Justice League. Y después incursiona lo que fue Forever Everland. Entonces tienes que tener ciertas bases para entenderlo. No es necesario porque dentro de la historia te van contando un poco. Además aquí conocerás el origen de lo que sería Jessica Baez. Esta nueva Green Lantern que ahorita está de moda en lo que es este evento. O la etapa Revier. Entonces ahí te lo dejo al costo. Y sí es un buen costo. Y de este lado tenemos Injustice. Otra vez Injustice. Lo tuvimos la semana pasada. Y ya se vendió ¿verdad? Sí es cierto. Se vendió la semana pasada Injustice. No lo pensamos. No creíamos posible que se vendiera. Pero se vendió. Se vendió el de Carnage. El de Carnage. Máximus Carnage. El de... ¿Cómo se llama? El de Hellboy también se vendió. Se vendió. Pero bueno. Es una locura con esto de los cómics. Son personas que apenas se están adentrando. Entonces no sabían que ya se había publicado. Agradecemos eso porque pues ya. Ya vendimos dos de la semana. Oh, de hecho el que me llevó el Carnage. Es un chavito que se ha llevado tantas de visión. Ha salido en mirapas que no ves. Después de hacer el VTN. Estuvo bueno. Bueno, tenemos Injustice 2. Libro 1. Que... Pues sí está más caro. 442 pesos. Pero es que ya lo entiendo. O sea, que el otro que salió también era Injustice. Pero re cero. O sea, qué pe... Es que se supone que ese es como... La visión de Harley Quinn, ¿no? Ajá. ¿Y este? ¿La visión de Superman? No, ese es el año 2. O sea, esa es la segunda parte. Lo primero fue Injustice. Que fue la historia original del videojuego. Y esa es como la continuación. Después de que acabaron con todo esto. Ya es como lo que sigue. Es como la continuación de Injustice. Es todo un rollo. Se supone que Injustice... Ya va a ser como la segunda parte. Donde ya la guerra acabó. Pero hay una nueva amenaza. Y tienen que... Otra vez la ayuda de Superman. Para el Luthor con quien se une. Ya ni me acuerdo. Nada más me quedé en el 1. Porque ya los... Era demasiado. Pero, por cierto. En el crossover. Este... Hicieron un buen trabajo con este Superman. El de Brandon Routh. Que por cierto. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Porque es muy importante. Y quiero que lo entiendan. El... Superman de Brandon Routh. Que se asemeja al Superman de Kingdom Come. No es el Superman de Kingdom Come. Tiene tintes. Pero no lo es. También tiene tintes de ser el Superman de Injustice. Pero no lo es. Este Superman de Brandon Routh. Es... El Superman de Christopher Rizzi. El Superman icónico. Ese Superman de las películas. Este Superman. ¿Por qué? Bueno. Recordemos vagamente. Las películas de Christopher Rizzi. En su momento. Fueron el boom del cine de superhéroes. Nos contó la historia de Superman. Y después llega Brandon Routh. No recuerdo el año exactamente de la película. Dos mil... En los principios de los dos mil. Saca esta nueva película de Superman. Regresa que... A nadie le gustó. Porque no entendieron la historia. Brandon Routh. Sí hizo un buen trabajo. A lo que pedía el guión. Y lo que hicieron. Pero la película fue un fracaso. Porque la historia fue muy rara. Bueno. Pasó la película. Y este crossover de Warner. Con el Arrowverse. Nos cuenta más o menos. Lo que pasó después. Con este Superman de Brandon Routh. Que es esta continuación. Así vagamente. Entonces. Este Superman de Brandon Routh. No es el de Kingdom Come. Tiene tintes. Pero tampoco es el Injustice. Tiene tintes. Y no es el de Christopher Riss. Por lo cual. Warner. Y Arrow. Están respetando la cronología. De que Christopher Riss. Existe en este multiverso. Gracias señor de los cómics. Pero bueno. Tenemos Injustice 2. De este lado. Si te gustó Injustice 1. Cómpralo. Si quieres continuar con Injustice 1. Adelante. Elevado. A comparación de este. 400 pesos. 449 pesos. Pero checa la diferencia. De números. Casi. 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 Es. Más esto. Un poquito. Menos. Pasadito de la mitad. Pero. Ya te dije. Te lo dejo a tu consideración. Yo te sugiero. Que compres este. Dark Side War. Es una buena historia. Injustice 2. También. Pero mejor. Quédate con. La historia original. Original es mejor. Siempre las primeras partes son mejores. Pero bueno. Eso ha sido. De DC Comics. Que llega el turno de. Panini. De este lado. Porque tenemos. Doctor Stone. Número 4. Me ha gustado. Vi el primer número. Me gustó. Esta historia. De que la humanidad. Quedó. La humanidad. La humanidad. La humanidad. Pues quedó como congelada. En invernación de roca. Ya han pasado miles de años. Y ahora vuelven. Ahora vuelven a resurgir. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno. Tienen que empezar otra vez. La civilización. Y ayudar a que otras personas. Se liberen de esta roca. Para eso van a tener que buscar elementos. Madera. Aprender a cazar. A recolectar. Bueno. Es como. El origen de. Del homo sapiens. Del hombre de las cavernas. Pero contado desde el manga. Y en un momento actual. Me ha gustado mucho. Y vale la pena. De este lado tenemos. Yagán. Número 2. Por aquí tenemos. One Piece. Que ya se va a morir. Ey. Si no es que ya se murió. Solamente he llorado en 3 muertes. En anime. La muerte de Itachi. La muerte de Hiraiya. Y la de. Son las 3 que. Ace. Ace. Es muy triste. Muy triste. De este lado tenemos. Sainta Show. Que es. Los caballeros del zodiaco. Versión mujeres. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque ahorita. El movimiento. Feminista. Pues está muy intenso. Entonces no podemos decir comentarios. Que puedan afectar. A esta historia. Omitan. Eso. Mis respetos. También. Pero quizás que está bien. Y de este lado tenemos. Por parte de Kamite. Konosuba. Bendice. Esta maravillosa. No sé de qué sea esta historia. Después de un accidente fatal. No sé qué cosa pasó en su vida. Había terminado. Rey demonio. No sé. No se la recomiendo. ¿Por qué? Porque Kamite distribuye mal. Va a llegar el número 1. Y después nos va a llegar el número 4. Ven. Ahí está. No lo compren. No tiene sentido. No lo van a tener completo. ¿Estás en serio? Kamite no lo hace bien. No me lo digas. A mí yo quería comprar. Porque voy a cargar. ¿Me das la razón? Sí. Ven. Ven. Todo el mundo se queja de Kamite. Llegó Triple Hicolic número 2. Y luego llegó el 1. Exactamente. Ven. Ven. Todo el mundo se queja aquí. Aquí en Tierra todos se quejan de Kamite. Pero bueno. Ellos son los hitos en cómics y manga. Que puedes encontrar aquí en Imagina. Te recuerdo. Aquí abajo te dejo la dirección. Para que nos vistes. Porque además de cómics y manga. También tenemos. Marvel Legends. Chequen. Este Wolverine de Marvel Legends. Ya tenemos a la venta estas piezas. Y también tenemos a Punisher. De este lado. Chicken. Esta belleza. Y chequen al Wolverine campesino. Esto es lo que tenemos en la tienda. Ya sabes. También tenemos comida japonesa. Artículos de belleza japonesas. Coreanos. También tenemos accesorios para el teléfono. Y ojo. Ojo. Porque ya. Estamos a nada de que termine el año. Y 2020 viene con grandes sorpresas para convención. Imagina. Así es que tienen que estar al pendiente. Y nos vemos la próxima. Si te gustó este video. No dudes en suscribirte al canal. Compartirlo en redes sociales. Y pulgar arriba. Recuerda. Estas son mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente cómic. No dudes en ropa. No dudes en ropa. ない más sociales. Chau. 志 divas grabar parleb asking y responder al loop. ¡Gracias!